Momentos con Rafa Calderón, karaoke, artistas y más. Un programa de coatepecanos para coatepeque, con ideología de hacer más cultura, de entrevistar a nuestros cantantes y cantar con ellos. También, entrevistar a nuestra gente que tiene algo que ver con el arte y más. Habrá premios o presa para nuestros participantes, cortesía de nuestros gentiles patrocinadores. Hola, hola, soy Rafa Calderón y este es su programa Momentos. Este programa es un programa especial. Tenemos algo fuera de lo normal, así es que les agradezco de antemano que nos estén sintonizando. El día de hoy tenemos a nuestro amigo, al pastor Noé Gramajo, la cual le doy la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, cómo está, Noé? Rafa, muchas gracias, es un placer realmente poder acompañarte en tu programa, es realmente un honor estar acá. Gracias, bienvenido. Y por aquí también tenemos a nuestro amigo, a Bayron Cristales, es así, ¿verdad Bayron? Así es Rafa, muchas gracias por esta plena invitación a tu programa, qué rico estar aquí, ¿verdad? Y pues que tengamos un programa placentero ahora esta tarde. Me imagino que sí, realmente el tema que el pastor Noé Gramajo nos va a tocar es muy interesante. Y bueno, les doy la bienvenida y espero que les guste el programa en casita. Un saludo para todos, la verdad que todos los que nos sintonizan, un abrazo, gracias por el apoyo y espero que siempre estén con nosotros. Ok, vamos a empezar a platicar con nuestro amigo Noé Gramajo. Por ahí tuve el honor de conocerlo, es una persona que la verdad es una persona bastante espiritual y con lo poco que he platicado con él he aprendido mucho. Y créanme, por eso les dije que el programa va a ser diferente, porque vamos a tocar un poquito de espiritualidad. Y además él nos va a hablar de un tema que para mí es, pienso es muy importante, muy interesante, sobre la restauración de las artes. Claro, Rafa, cuando me platicaste de tu inquietud de poder tocar este tema, me emocioné y es que el arte implica de alguna manera el reflejo de la creatividad de Dios en el ser humano. Y aún cuando se clasifique arte, digámoslo así, arte cristiano o arte secular, te soy sincero, para mí no existe tal cosa. Yo realmente creo que Dios ha establecido su imagen en el ser humano y por lo tanto no es extraño que el ser humano de pronto tenga expresiones artísticas a la altura de la creatividad de Dios, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, me emocionó mucho la idea de venir para acá y hablar de este tema. Tú que has leído bastante, sabrás que la Biblia claramente describe a Dios formando al hombre y plasmando en él su imagen y semejanza. Y esto automáticamente nos lleva a creer que nada puede frenar esa imagen y esa semejanza en determinados momentos, cuando el hombre pretende dar lo mejor de sí, tiene que salir de alguna manera esa imagen implícita en su ser. Muy bien, como se pueden dar cuenta, el tema es interesante. Por ahí, a mí me interesó tanto el tema porque hoy en día hay muchos seguidores de Jesús, muchos cristianos, que por ahí no pueden venir y cantar una canción porque la iglesia se los prohíbe, no pueden jugar, no pueden practicar deportes porque por ahí piensan que está mal. Y bueno, para mí, pienso que tanto las artes como los deportes son importantísimos para que tengamos mejores sociedades. ¿Qué piensas sobre eso? La verdad, Rafa, hay mucha tela que cortar al respecto y es interesante las posturas que muchas veces y de manera religiosa se establecen como parámetros para determinar qué tan espiritual puede ser una persona. Y esto, pues incluye su tendencia artística o su tendencia deportiva en todo caso, ¿verdad? Pero déjame decirte que a la luz de la palabra es interesante ver la postura de Dios. Dios está sumamente interesado en todo aquello que expresa salud, en todo aquello que expresa, como decíamos anteriormente, la creatividad dulce de una imagen establecida en el ser humano y que, pues dicho sea de paso, la inspiración de Dios al crearnos como seres humanos fue precisamente el de establecernos como corona de la creación. Y esto poéticamente lo vemos en la Biblia. Cuando vemos, por ejemplo, el Salmo 8, el escritor dice, oh Señor, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y luego exclama dulcemente, cuando yo veo los cielos, el sol, las estrellas y la luna obra de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria. Y todo cuanto has creado, ovejas, bueyes, lo has puesto debajo de sus pies. Y esto es interesante porque cabalmente Dios te creó a ti, a Byron, a mí, a todos, como corona de su creación. Y créeme, créeme de verdad, jamás he visto una corona mal puesta. Bueno, tal vez mal puesta, pero no mal hecha, con mala expresión, una corona siempre es algo artístico, algo bello. Ok, entonces definitivamente estamos de acuerdo de que la gente seguidora de Jesús, los cristianos en sí, podemos venir y podemos practicar deportes, claro, siempre y cuando no vengamos y no llevemos malas intenciones, siempre y cuando no cantemos una canción, que pienso por ahí nos pueda dejar algo negativo, o cuando interpretamos una canción, el mensaje sea negativo. ¿Están de acuerdo o piensa que…? Sí, claro, mira, ahí sí que tenés toda la razón, porque ahí hay una gran lucha entre músicos que vienen e interpretan algo que está en doble sentido, o algo que va a hablar de la vida, o algo que habla de los desamores. Entonces, claro, si vamos a interpretar algo que lleva un mal mensaje, creo que no está bien para nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, creo que todo esto va de la mano, ¿verdad? Y siempre pues ir sobre las riendas, aunque realmente mi género no sea la música cristiana, o no le simpatice, por ejemplo, a la música católica, pero sí llevar un mensaje positivo a más que toda la juventud, que ahora pues es la que nos sigue a nosotros, ¿verdad? A mi estimado el pastor, ¿verdad? Que muchos jóvenes están detrás de él, y así como hay muchos jóvenes que en algún momento van a escuchar mi música, creo que lo importante es dar ese mensaje positivo hacia ellos, ¿verdad? Quiero contarles algo, Bayron Cristales es un músico, es un cantautor guatemalteco de la ciudad de Guatemala, actualmente viviendo en Flores Costa Cuca, ¿es así? Así es, un pueblo rico, rico. Sí, y creo que también por ahí tienes algo que ver con el arte en Flores, ¿verdad? Pues te comento, Rafa, fíjate que era algo inesperado, por decirlo así, yo ya tenía alrededor de dos años de haberme alejado un poquito de la música, más que todo por adentrarme a mis estudios y a lo profesional, ¿verdad? Pero claro, es que la música nunca te deja, o sea, media vez entras, más de algo te sigue por ahí, y me sucedió, llegué a Flores, un pueblo muy bonito, muy tranquilo, llega mi familia conmigo también a vivir, y no sé por qué me topo con aquellos típicos muchachos de que les encanta la música, les encanta lo bohemio, y pues bueno, no me hace derrogado, no me hace derrogado y le tuve que entrar, le tuve que entrar, ahí sí que... Ok, por ahí quería comentarles eso, creo que nos vamos a un corte comercial, pero antes quiero venir, vamos a seguir platicando con Byron Cristales, que es un gran músico, por ahí tenemos algunas noticias, tiene algunos sencillos ya, los cuales va a interpretar en su guitarra, y tiene un proyecto, tiene un disco que viene, pero bueno, antes de irnos también quiero mencionar que el pastor, Noé Gramajo, tiene una gran trayectoria, al volver vamos a contar de su trayectoria, y vamos a seguir con el tema restauración de las artes, volvemos. Cuando piense comprar una moto, venga a Motocentro Jorge Mérida, distribuidor de Macesa y su marca líder Byash, motos de paseo, de trabajo, de mensajería y otros. ¡Ah! Y si quiere poner su propio negocio y hacer dinero, cómprese un tuc-tuc con respaldo de repuestos y taller de servicio, con enganche y hasta 5 meses para pagar a precio de contado, sin intereses o crédito, en su banco de confianza. Recuerde que le damos un año de garantía o 20 mil kilómetros recorridos. Encuéntrenos en Barrio La Batalla, en Tercera Calle 2-60, Zona 1, Coatepeque, o llámenos al 7775-2829. Panaderías El Buen Gusto, el mejor pan de la Costa Sur. Se pone a sus órdenes, con magdalenas, pasteles, jubiletes, campechanas, cepelines, tostaditas y morelianas. Contamos con pan de rodaja. Ubíquenos en Quinta Calle, Barrio La Batalla, a pocos pasos de Cruz Roja, Coatepeque. Contamos con sucursales en Pajapita, Choatú, Pacaya, Génova y lugares estratégicos. Panaderías El Buen Gusto, el mejor pan de la Costa Sur. Humanidad Hospital Privado, le brinda a sus pacientes el cuidado que necesita durante el padecimiento de su condición, con la mejor calidad en el servicio. Ofrecemos atención médica hospitalaria en las áreas de enfermedades propias de la mujer, operaciones de la matriz, parto normal, operación cesárea, cirugía general de adultos y niños, hernias, vesícula biliar y apéndice, enfermedad común, atención de niños sano y enfermo, tratamiento de toda clase de golpes y fracturas, consulta externa, emergencia a las 24 horas, le atenderán especialistas en cada área de la medicina, nuestro personal médico y paramédico está capacitado, excelencia en la atención al paciente y lo mejor de la calidad en el servicio médico. Humanidad Hospital Privado, Primera Avenida 335 Zona 2, Barrio El Rosario, Coatepeque, teléfono 7775-6110. Almacén El Hogar, somos una empresa 100% coatepecana, con más de 40 años sirviendo a Coatepeque y la región, contamos con muebles fabricados a su gusto y modelos exclusivos, también le ofrecemos estufas industriales de las más prestigiosas marcas, cámaras enfriadoras marca Fogel, trinchantes, comedores, salas, modulares, recámaras, somieres, literas, cunas, roperos, closet y muebles para oficina. Estamos ubicados en nuestras modernas instalaciones, en el Boulevard Henry Sierra, frente a Pais. Contamos con amplio parqueo, mayor información a los teléfonos, 7775-2569 y 7775-3681. Con solo visitar Almacén El Hogar, exija su cupón para participar en el sorteo del mes de abril y mayo, de preciosos cobertores, no necesita comprar. Vida Gine Spa, aprendiendo a vivir saludables, ofrece clases de bootlift, tonificación, step, aeróbicos, aerodance, cardio butt, ball dance, step dance, cardio dance, entrenamiento de intervalos de alta intensidad, HIIT, entrenamiento en circuito, crossfit, artes marciales mixtas, contamos con equipo completo de cardio y pesas, una pista con superficie de madera de 150 metros cuadrados, amplio parqueo y amplias instalaciones, venta, reparación y mantenimiento de equipo, máquinas para hacer ejercicios, implementos deportivos y ropa deportiva, venta de suplementos alimenticios. En nuestro spa ofrecemos sauna seco de calor infrarrojo, masajes relajantes y con piedras calientes, horario de lunes a viernes de cinco de la mañana a nueve de la noche, y sábados de ocho de la mañana a una de la tarde, ubicación en diagonal uno, uno guión noventa, barrio La Esperanza, zona uno, Coatepeque, una cuadra delante y a la derecha de la iglesia de Esquipulas, teléfonos, cincuenta y seis ochenta y cuatro cero cero noventa y tres, y cincuenta y cuatro treinta y tres, setenta y nueve cincuenta, somos los profesionales del ejercicio, búscanos en Facebook, diagonal VidaGym Coatepeque, email VidaGym Coatepeque arroba hotmail punto com. Estamos de regreso aquí en Momentos, su programa, estamos grabando este programa en las instalaciones de Almacenes El Hogar, por ahí muy agradecidos por permitirnos grabar acá en Almacén El Hogar. Bueno, regresamos con nuestro amigo, el pastor Noé Gramajo. Estábamos en medio del tema de restauración de las artes, pero bueno, antes de que continuemos con el tema, pastor, yo quisiera que nos cuente un poquito su trayectoria. Claro que sí, Rafa, déjame contarte que para ti y para todos los televidentes de tan bonito programa, yo pues estoy caminando con Dios aproximadamente veintiocho años, ya llevo trece años de ser pastor y pues técnicamente soy maestro de música, maestro de inglés, maestro de mam y hay una que otra virtud, verdad, para enriquecer un poquito a los quehaceres diarios. y actualmente estoy estudiando un doctorado en el Trinity College en San Luis, Missouri, siempre con dependencia de Indiana, verdad. entonces la idea es poder ampliar, siempre le digo a un amigo que hay que expandir el pensamiento, verdad, y frases muy conocidas por los antiguos griegos, verdad, y a propósito del pensamiento griego, estábamos hablando de la restauración de las artes y es interesante Rafa que cuando hablamos de artes es toda una gama de expresiones artísticas que no es solamente el aspecto musical, por ejemplo, verdad, hablamos de arquitectura, pintura, escultura, escritura, definitivamente es eso. Pero bueno, estábamos hablando de restauración y yo creo que es conveniente Rafa, hablar un poquito de dónde viene esta palabra restaurar y qué significa realmente, tenemos que ir un poquito a la raíz griega, verdad, y la palabra básica que se usa para referirse a restauración es apocatastasis, esta palabra apocatastasis tiene como connotación principal la restitución, la reconstitución, la devolución de algo que se había perdido o que había sido quitado y esta a su vez se deriva de la palabra apocatistémica y esta tiene las mismas connotaciones con la excepción de que en apocatistémica aparece literalmente la palabra restauración, entonces podemos resumir restauración como poner en orden otra vez o de nuevo aquello que se deformó, estábamos hablando que cuando Dios creó al hombre puso en él toda su belleza, y obviamente eso incluye la expresión artística y lamentablemente cuando el hombre pecó también esa expresión de la imagen y semejanza de Dios se torció en el hombre, se perdió digámoslo así y entonces ahora es interés de Dios a dar restauración al hombre para que como consecuencia su arte también sea restaurado. Y vale la pena también mencionar Rafa que la restauración no tiene nada que ver con, por ejemplo se rompe esta pieza de madera, no decimos bueno vamos a restaurar esta y tiren esta y tráiganme una nueva, ese no es el concepto de restauración, más bien restauración es se rompió que yo consigo los elementos necesarios para reconstruirlo, de tal manera que regrese a su forma original, a su función original, es lo que Dios en este tiempo está haciendo con el hombre y entonces yo quiero si me permiten mencionarte un par de ejemplos acá bíblicamente hablando en Mateo 12 13 vemos que Jesús se encuentra con un hombre que tenía problemas con una mano y Jesús literalmente le dice al hombre extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra, ves no le quitó el brazo que no servía y le hizo milagrosamente que surgiera uno nuevo, simplemente de lo que ya estaba, él hizo que volviera a su función original, a su orden original antes de la deformación. Prácticamente lo restauró. Correcto, Rafa tú aprendes muy rápido. Pues yo pienso que depende con quién se junta uno, ¿verdad? Interesante. La verdad es de que amigos y amigas ahí en casita, el pastor Noé Gramajo, yo lo conocí y quedé impresionado con tantas cosas buenas, positivas que él transmite y bueno, cuando platicamos lo invité a que viniera con el hecho de platicar sobre este tema, ¿verdad? Que es la restauración de las artes. Por ahí yo ahora estoy entendiendo un poquito mejor, pero uno de mis propósitos, pastor, de tenerlo acá era porque hay muchos, más que todo los padres, ¿verdad? Los adultos que, por ejemplo, asisten a una iglesia que tienen una religión, ¿verdad? Y vienen y dicen, les prohíben a sus hijos a venir y involucrarse en las artes, ¿sí? Como por ejemplo la música. Claro, ahora las iglesias están permitiendo que haya música e incluso de rock y de todo, ¿verdad? Merengue. Por ahí yo pienso que debería haber una restauración ahí porque antes, que yo sepa, la música divina eran arpas, todo era de cuerdas, era algo rico, algo lindo y ahora, bueno, por ahí miramos un poco de distorsión también. Pero bueno, lo que trato de decir es que hay muchos adultos, padres de familia, que no permiten a sus hijos hacer deportes, por ejemplo, porque supuestamente no es bueno competir. De esa manera yo entiendo, pero yo pienso que deberíamos de permitir que nuestros hijos, o bueno, incluso uno, poder venir y tener libre albedrío y practicar el deporte que a uno le gusta, siempre y cuando no sea algo malo, ¿verdad? Yo estoy en contra de la matanza de toros, por ejemplo, que muchos piensan que eso es un deporte, estoy en contra de eso. Como el box, por ejemplo, claro, son seres humanos que deciden venir y ganarse la vida de esa manera o hacer ese tipo de deporte, pero yo pienso que es algo negativo, pienso que no es para nada algo positivo venir y agarrarse a golpes, ¿verdad? Pero bueno, hay tantos deportes que se pueden practicar y tantas artes que se pueden venir y llegar a cabo. Las sociedades así lo indican, lo requieren, necesitamos estar con la sociedad y bueno, independientemente a que me salí un poquito del tema, volvemos con Noé. Claro, Rafa, yo creo que todo es procesos de educación en nuestras sociedades de tal manera que se vaya asimilando de la manera más saludable los conceptos correctos de lo que se quiere establecer como parámetros de expresión dentro de la ciudadanía. Mencionaste algo que es sumamente interesante y yo quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Tú mencionaste que, por ejemplo, las iglesias ahora ya tienen música, pero décadas anteriores, déjame decirte, Rafa, que era un tabú realmente inclusive hablar de música, mucho menos de rock dentro de la iglesia. Ahora yo recuerdo que era, ¿qué te diré yo? Era atentar, era casi un sacrilegio pensar en llevar un instrumento musical a la iglesia porque Dios guarda, no era permitido. Gracias a Dios, si te das cuenta, en esos procesos de irse educando y de ir conociendo las bases del conocimiento en la Biblia, pues se ha ido abriendo y hoy, gracias a Dios, las iglesias disfrutan de tiempos agradables en la presencia de Dios a través de la música. ¿Y cómo se ilustra estos procesos en la restauración? Marcos 8, 25 nos habla de Jesús encontrándose con un hombre que era ciego y viene Jesús y le toca una vez los ojos y le pregunta al hombre, ¿ves? Y el hombre le dice, sí, miro a los hombres, pero realmente los miro como sombras, los veo como árboles. Y viene Jesús y lo vuelve a tocar y le dice, ¿ves? Y él dice, ahora sí veo claramente. Yo puedo ver acá en este pasaje el proceso en que Dios nos va llevando. Así que debemos ser tolerantes en este momento en cuanto a las posturas de algunas denominaciones en cuanto al arte. Yo creo positivamente que Dios en su interés de restaurar las artes va a llevarnos paso a paso como este hombre, de tal manera que lo que hoy vemos como sombras lo podamos ver con mucha claridad. Excelente. La verdad que el tema está, me gusta, está ameno. Lamentablemente nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a volver. Yo pienso que voy a tener que invitarlo de nuevo, Pastor, para que podamos culminar con el tema. El factor tiempo es tremendo, pero por si no logramos terminar nuestro cometido, entonces vamos a invitarlo de nuevo. Nos vamos a cortes, regresamos. Llegaron las ofertas de verano en Agencia Honda Cuatepeque. Motos en todos los estilos y modelos 2014. CGL 125 TP, CV1 TUF 125, Twister 110 y la nueva Pasola Elite 2014. Para los amantes de la adrenalina y velocidad, Invicta 150, XR 125 Bros. Además, bombas de agua y generadores de energía, venta de repuestos de puerta a puerta. Encuéntrenos en Cuarta Calle y Cuarta Avenida, exterior del edificio El Centro, frente a Domino's Pizza, aquí en Cuatepeque. Clínica Dental, doctor Luis Eduardo Pérez, especialista, ortodoncia maxilofacial. Clínica Dental Familiar, horarios 8 AM a 6 PM, sábado 8 AM a 6 PM. Clínica Dental Moderna, con equipo tecnológicamente avanzado. Nuestro trabajo es que usted tenga una hermosa sonrisa. Visítenos, esquina opuesta a despensa familiar, Cuatepeque, Clínica Dental, doctor Luis Eduardo Pérez. Panaderías del buen gusto, el mejor pan de la costa sur. Se pone a sus órdenes con magdalenas, pasteles, cubiletes, campechanas, cepelines, tostaditas y morelianas. Contamos con pan de rodaja. Ubíquenos en Quinta Calle, Barrio La Batalla, a pocos pasos de Cruz Roja, Cuatepeque. Contamos con sucursales en Pajapita, Choatú, Pacayá, Génova y lugares estratégicos. Panaderías del buen gusto, el mejor pan de la costa sur. Juega este partido, porque en esta eliminatoria de Electra, todos ganan. Refrigerador Amable de 14 pies a 93 quetzales semanales. Incluye por la compra al crédito, tablet gratis. Hace el pase a este. Televisor Plasma de 43 pulgadas marca Samsung a solo 78 quetzales semanales. Incluye un DVD gratis por la compra al crédito. Con estas ofertas, todos salen ganando. Tú también ven y comprueba que a crédito de contado nadie vende más barato que Electra. Vida Jean Spa. Aprendiendo a vivir saludables. Ofrece clases de bootlift, tonificación, step, aeróbicos, aerodance, cardio butt, ball dance, step dance, cardio dance, entrenamiento de intervalos de alta intensidad, HIIT, entrenamiento en circuito, crossfit, artes marciales mixtas. Contamos con equipo completo de cardio y pesas. Una pista con superficie de madera de 150 metros cuadrados. Amplio parqueo y amplias instalaciones. Venta, reparación y mantenimiento de equipo. Máquinas para hacer ejercicios. Implementos deportivos y ropa deportiva. Venta de suplementos alimenticios. En nuestro spa ofrecemos sauna seco de calor infrarrojo, masajes relajantes y con piedras calientes. Horario de lunes a viernes de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ubicación en diagonal 1, 1-90, Barrio La Esperanza, Zona 1, Coatepeque. Una cuadra adelante y a la derecha de la iglesia de Esquipulas. Teléfonos 5684-0093 y 5433-7950. Estamos de regreso en su programa Momentos. Estamos aquí en las instalaciones de almacenes del hogar. Y yo continúo con nuestro amigo, el pastor Noé Gramajo. Pastor, por favor quiero que continúe con el tema. Y bueno, después de esto nos va a interpretar unas melodías muy bonitas. Yo sé que les va a gustar. Se van a dar cuenta cómo toca la guitarra. Por ahí, como él dijo, él empezó tocando instrumentos en la iglesia. ¿Así es verdad, pastor? Y bueno, a mí me consta de que habla inglés. Por ahí tiene su trayectoria y créanme, es una persona, la verdad que buena onda. Así es de que, ¿continuamos, pastor? Gracias, Rafa. Déjame contarte que ya llevo dos semanas instalado aquí en Coatepeque. Para quienes quieran seguirnos, ojalá y tengamos otro programa como este. Estoy comenzando una congregación en Residenciales La Ceiba, Zona 2 de Coatepeque. Y para mis queridos televidentes, pues actualmente soy director para Ministerios Jesús, Covenant Family Church. En Coatepeque, ahora tenemos en Guatemala Capital, Baja Verapaz y ahora aquí en Coatepeque. Así que vamos a estar ahí abiertos para si alguien quiere de pronto contactarse con nosotros. Así es, la verdad, y voy a hablar un poquito más al respecto. Sí, es cierto, el pastor Noe Gramajo es originario de Quetzaltenango y bueno, estuvo viviendo en Flores Costa Cuca. Por ahí tuve el honor de trabajar un tiempo con él, así fue como lo conocí. Y bueno, él se acaba de mover, creo que tiene una semana… Un par de semanas. Un par de semanas de vivir en Coatepeque, está viviendo actualmente. Bienvenido a nuestra ciudad de Las Gardenias. Gracias, gracias. A propósito, estamos en nuestra feria titular de verano. ¿Algún mensaje así rapidito para la gente para que pueda disfrutar de esta feria de verano? Rafa, es interesante porque justamente esto entra dentro de lo que es la restauración que Dios está haciendo en el ser humano. Bueno, algunas posturas religiosas dicen que el cristiano no debiera ir a este tipo de eventos. Yo no veo esa postura en la Biblia. Yo lo que veo en la Biblia es lo que Jesús dice. Ey, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Así que yo siempre ilustro esto. Cuando se habla, por ejemplo, de la sal, la sal es un preservante. Que para que haga su función de preservar, tienes que mezclarla con el objeto a preservar. Si tú pones una libra de sal a la par de una libra de carne, ¿se va a preservar o se va a descomponer? Obviamente, se va a descomponer. Tienes que mezclarlo para que haga su función. El cristiano, como expresión de la sal de esta tierra, debe ir precisamente a esos lugares a decir, ey, Cristo está haciendo una restauración en mi vida. Yo soy diferente. Y vivir como esa luz encendida para que todos vean que Cristo vive en esa persona. Muy, muy buen mensaje ese. Por ahí, a nuestro público, a nuestros televidentes, yo quiero, Rafa Calderón y Momentos y todo el staff de Momentos, quiere felicitarlos por la feria de nuestro Cuatepeque. El consejo, no consejo, sino lo que podemos recomendarles es que traten la manera de disfrutar todo, pero todo con medida, sin excesos y claro, sin hacer cosas malas o negativas, ¿verdad? Así es de que vamos a volver con el pastor Noé Gramajo. Él está residiendo en Cuatepeque ya hace dos semanas. Gracias por la invitación. Por ahí yo voy a estar visitándolos. Por ahí a ver si con nuestro amigo Bayron, nuestro cantautor que viene al ratito también y nos va a cantar un par de temas de sus sencillos, él también va a ser parte de su ministerio de alabanza. Así es de que vamos a darle la información del pastor en pantalla, su número de teléfono, si por ahí quieren contactarlo, le pueden llamar y él con gusto les va a indicar cómo, cuándo y dónde va a tener sus servicios. Así es de que continuamos, pastor, con el tema. Por supuesto, Rafa, quiero dirigirme entonces ahora a nuestros queridos televidentes en cuanto a la temática de la restauración. Yo sé que en este proceso educativo en el que vamos conociendo paso a paso la restauración que Dios está haciendo en el ser humano, en su expresión artística es importante que veamos que quienes más cerca deben estar del arte somos nosotros los cristianos, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, una canción muy bien interpretada, no podemos dejar de ver esa gracia, esa riqueza espiritual, emocional que hay en cada individuo. De hecho, Rafa, yo tengo mis convicciones muy personales en cuanto a los artistas. Yo siempre digo que los artistas son una especie de termómetro que nos dicen o que nos manifiestan los estados emocionales, psicológicos, políticos y económicos de nuestro país, de nuestras ciudades. De pronto, pues, escuchamos canciones que han sido compuestas con un sesgo cultural que de alguna manera manifiesta el estado en que la sociedad está viviendo y eso debiera decir al pueblo cristiano, ¡Ey! Escuchen, ¿verdad? Yo, en mi opinión humilde, creo firmemente que los escritores serios, los compositores serios, son una especie de profetas culturales, porque de alguna manera están manifestando, como dije, la condición de la sociedad y al mismo tiempo están indirectamente pidiendo lo que se necesita para que, pues, la sociedad pueda moverse saludablemente, que la sociedad pueda cumplir a cabalidad con los diferentes roles que le han sido asignados como sociedad civil, por ejemplo. Y esto es interesante, Rafa, porque bíblicamente vemos que lo primero que Dios estableció fue la familia. Y si te das cuenta, la familia se ha corrompido en un buen porcentaje. No hace falta mencionarlo acá, los periódicos están llenos de malas noticias. Posteriormente se estableció el gobierno civil como un ente de autoridad para normar la conducta de las sociedades y también el gobierno civil se ha corrompido. Tampoco es cuestión de señalamientos hoy, pero los noticiarios están llenos de eso. Y finalmente Dios establece la iglesia y la iglesia es el ente que Dios quiere usar para restaurar a la familia y restaurar al gobierno civil. Y sin embargo, la iglesia es la que más dice no a la política. La iglesia es la que está supuesta a restaurar las artes y lamentablemente es la iglesia la que dice muchas veces no a las artes. ¿Verdad? Entonces creo que el proceso educativo en que Dios nos ha encaminado en estos últimos tiempos va con miras a la restauración total. De hecho, las escrituras dicen que Jesucristo no ha de venir hasta que haya restauración en toda la tierra. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y los que en él habitan. ¿Cómo no va a querer Dios una restauración total para los que habitamos esta preciosa tierra que él nos ha dado como casa? Así que restauración entonces debiera ser un asunto que a todos los cristianos nos involucre, porque somos los que somos, valga la redundancia, llamados por Dios para ir como punta de lanza, llevando luz a cada una de las áreas. Que las expresiones de desamor, como dijimos, se conviertan en expresiones de amor para con Dios. Así que yo voy a proceder en unos momentos, si me permites, a cantar algunas estrofas para mostrar de alguna manera cómo las expresiones que yo tenía antes de conocer a Dios se tornaron en algo completamente diferente. Antes de que yo conociera a Dios, por ejemplo, ustedes en casa pueden recordar canciones como Yo no nací para amar. ¿Se imaginan? Solo el título, ¿verdad? Y Rafa es interesante. Yo siempre consideré que fui un alma romántica, ¿verdad? Y cada que escuchaba esta canción yo lloraba tremendamente y yo no sabía ni por qué, ¿verdad? Pero algo tocaba mis fibras emocionales y es que era el espíritu con que de alguna manera fue hecha la canción, ¿verdad? Y frases como A mis dieciséis Yo anhelaba tanto ese amor que no llegó Siempre lo busqué Y por todas partes ese amor nunca llegó Y la soledad Cada vez más oscura puede ser Frases así, ¿verdad? Y terminaba llorando con mi guitarra y de pronto le ponía intensidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Rafa, qué equivocado estaba Hoy me doy cuenta que yo sí nací para amar Definitivamente Por eso es de que indicaba hace un momento Hace un rato De que no es nada malo No es negativo venir Y que sus hijos les guste cantar Siempre y cuando la canción no sea negativa, ¿verdad? Al contrario, tenemos que ver si cantan Que la canción traiga un mensaje positivo Que deje algo bueno Y bueno, si nos ponemos a hablar de algunos géneros musicales En los cuales desafortunadamente Afortunadamente vienen y le cantan a la mujer Pero de una manera Despectiva Algunas veces Tremendamente destructivo Era denigrante Así es Denigrante a la mujer Entonces Pienso que todo es Todas las artes son buenas Siempre y cuando No haya maldad o negatividad Bueno, nuestro productor Acá nos está diciendo Que tenemos que cortar Pero bueno Lo que vamos a hacer ¿Por qué no agarra la guitarra el pastor? Lo voy a invitar de nuevo Y a ver si vamos Creo que vamos a tener que usar un programa Solo para usted Nos va a interpretar Algunas canciones Unas melodías muy lindas Y bueno Espero las disfruten Ok Ya se acomodó el pastor ahí Así de que por favor Deleítenos con Con esas melodías Gracias Gracias Rafa Eres la letra y la música Eres tú mi canción La melodía La armonía Alabanzas a ti cantaré El omnipotente Señor de señores Tú eres el rey de los reyes Ahora ofrezco a ti El canto que pusiste en mí Eres tú mi canción Eres tú mi canción Eres tú mi canción Eres la letra y la música Eres tú mi canción La melodía La armonía Alabanzas a ti cantaré El omnipotente El omnipotente Señor de señores Tú eres el rey de los reyes Ahora ofrezco a ti El canto que pusiste en mí Eres tú mi canción Eres tú mi canción Eres tú mi canción Me enamoro de Él Me enamoro de Él Cada día más y más Me enamoro de Él Me enamoro de Él Cada día más y más Es tan dulce para mí Yo le amo a Él Oh, qué gran amor entre Jesús y yo Me enamoro de Él Me enamoro de Él Me enamoro de Él Cada día más y más Me enamoro de Él Me enamoro de Él Cada día más y más Es tan dulce para mí Yo le amo a él Oh, qué gran amor Entre Jesús y yo Me enamoro de él Me enamoro de él Más y más Más y más ¡Wow! Excelentes, excelentes melodías ¿Ves cómo sí estaba equivocado? Yo sí nací para amar Le amo con todo mi corazón a él Esto es bueno Vamos a poner en pantalla su información A los que quieran saludarlo O recibir algún tipo de información Por ahí, yo sé Él estuvo trabajando en varias instituciones públicas Como consejero también Así es de que Vamos a poner su información Y el pastor va a estar Ahí sí que pienso que Gustoso de responderles Y bueno Lamentablemente el tiempo se nos fue Fue para mí un honor tenerlo acá Gracias por venir Yo pienso que vamos a tener que Tenerlo en otro programa Y bueno No se nos vayan Nos vamos a un corte Al volver Viene Bayron Cristales El cantautor Que también nos va a interpretar un par de temas No se nos vayan Volvemos Cuando piense comprar una moto Venga a Motocentro Jorge Mérida Distribuidor de Macesa Y su marca líder Byash Motos de paseo De trabajo De mensajería Y otros Ah Y si quiere poner su propio negocio Y hacer dinero Cófrese un tuc-tuc Con respaldo de repuestos Y taller de servicio Con enganche Y hasta 5 meses Para pagar A precio de contado Sin intereses O crédito En su banco de confianza Recuerde Que le damos Un año de garantía O 20.000 kilómetros Recorridos Encuéntrenos En Barrio La Batalla En Tercera Calle 2-60 Zona 1 Coatepeque O llámenos Al 77-75-28-29 Academia de Inglés Master English School Desde 1990 Es una academia Dedicada a la enseñanza De idioma inglés Por el cual queremos Unitar de nuestra experiencia Y conocimientos Ahora no podrás grabarte En la universidad Si no hablas inglés Recuerda Es el idioma más hablado En el mundo Para el desarrollo educativo Social e industrial Material adicional Y altamente seleccionado Para tu aprendizaje Y con el sistema Audiovisual Más avanzado Inicio de curso Cada principio de mes Estamos en 4ta avenida Y 4ta calle 360 Zona 1 Esquina opuesta La despensa familiar Teléfonos 5910-1705 5898-4368 Si crees que la educación Es cara Pregúntate ¿Cuál es el valor De la industria? I invite you to learn English With us at Master English School Comercial Selectos Le ofrece de todo En equipos de sonido Televisores plasma Y LED Electrodomésticos Además distribuimos motos De la marca Cadiza Vivio Avatar En todos los modelos Y estilos Estamos ubicados En 3ra calle 439 Barrio La Esperanza Zona 1 Coatepeque A pocos pasos Del banco Van Rural Llegaron las ofertas De verano En agencia Honda Coatepeque Motos En todos los estilos Y modelos 2014 CGL 125 TP CB1 TUF 125 Twister 110 Y la nueva Pasola Elite 2014 Para los amantes De la adrenalina Y velocidad Invicta 150 XR 125 Bros Además Bombas de agua Y generadores de energía Venta de repuestos De puerta A puerta Encuéntrenos En 4ta calle Y 4ta avenida Exterior del edificio El Centro Frente a Domino's Pizza Aquí en Coatepeque Le falta un tornillo No se preocupe Tornillo chatito De Coatepeque Tiene toda clase De tornillos Para la industria El comercio Y cualquier uso Que necesite De acero inoxidable Milimétrico Y americanos Estamos ubicados En 1ra avenida 260 Zona 1 Barrio La Batalla Coatepeque O comuníquese Al 77 75 16 94 Tornillos Chatito Humanidad Hospital Privado Le brinda a sus pacientes El cuidado Que necesita Durante el padecimiento De su condición Con la mejor calidad En el servicio Ofrecemos atención Médica hospitalaria En las áreas De enfermedades Propias de la mujer Operaciones de la matriz Parto normal Operación cesárea Cirugía general De adultos y niños Hernias Vesícula biliar Y apéndice Enfermedad común Atención de niños Sano y enfermo Tratamiento de toda clase De golpes y fracturas Consulta externa Emergencia Las 24 horas Le atenderán especialistas En cada área De la medicina Nuestro personal médico Y paramédico Está capacitado Excelencia En la atención Al paciente Y lo mejor De la calidad En el servicio médico Humanidad Hospital Privado 1ra avenida 335 Zona 2 Barrio El Rosario Coatepeque Teléfono 77756110 Almacén el hogar Somos una empresa 100% Coatepecana Con más de 40 años Sirviendo a Coatepeque Y la región Contamos con muebles Fabricados A su gusto Y modelos Exclusivos También le ofrecemos Estufas industriales De las más prestigiosas marcas Cámaras enfriadoras Marca Fogel Trinchantes Comedores Salas Modulares Recámaras Somieres Literas Cunas Roperos Closet Y muebles Para oficina Estamos ubicados En nuestras modernas instalaciones En el Boulevard Henry Sierra Frente a Pais Contamos con amplio parqueo Mayor información A los teléfonos Setenta y siete setenta y cinco Veinticinco sesenta y nueve Y setenta y siete setenta y cinco Treinta y seis ochenta y uno Con solo visitar Almacén el Hogar Exija su cupón Para participar En el sorteo Del mes de abril y mayo De preciosos cobertores No necesita comprar Ok Estamos de regreso En momentos Y aquí tengo A mi amigo Bayron Cristales ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por aquí? Claro Rafa Muy bien Muy bien Pues aquí fresco Mirá Disfrutando del programa Disfrutando de cada una De estas charlas Tan buenas Que tienes el día de hoy Aquí en tu programa Y pues Aquí para comentarte un poco De lo que hago Y por dónde voy ¿Verdad? Y ver qué intereses hay Por ahí por la vida ¿Verdad? Bayron viene de la ciudad capital Se acaba de instalar En Flores Costa Cuca Y bueno Nos va a estar visitando Seguido Porque también es amigo Del pastor Negramajo Y por ahí va a estar Colaborando con él Con el ministerio De alabanza Es decir Con su guitarra Es un buen músico Ustedes ya lo Ya lo van a ver Contame Por ahí Yo sé que Tienes un par de sencillos Ya listo Estás trabajando En un disco Y lo querés Sacar Y yo creo que lo vas A poder Venir y lanzar Aquí en Cuatepeque Ojalá sea así No nos abandonés Y te regreses a la capital Y lo hagas todo allá ¿Verdad? Por ahí tiene planes Bayron Más adelante Vamos a platicar de eso Pero bueno Contarnos de tu música De los sencillos Que ya tienes listos Creo que vas a interpretar Un par de ellos hoy ¿Verdad? Sí, claro Rafa Hoy claro que les tengo Que demostrar un poco De lo que he hecho Y pues Haciéndote un pequeño resumen De lo que yo he trabajado En el tema de la música Pues me gustaría comentarte Que ya llevo Ya alrededor de nueve A diez años De estar trabajando Con mi música Pero fue hasta ahora Que vine al área Aquí de la costa Que dije Bueno, ¿qué estoy haciendo? Ahora tengo que Echarle ganas A aquello que ya tenía Por ahí guardadito Y pues te cuento Que desde que empecé En Guatemala Con distintos grupos Pues ya empecé A interpretar un poco De mis canciones Y pues hasta ahora Que me estoy decidiendo A armar este disco Y ya tengo unos sencillos Que he grabado Siempre con Con aquel tema casual Del amor Tenemos un poco De De aquella trova Que le cantamos a la luna Le cantamos a las estrellas De todo un poquito ¿Verdad? Creo que le gusta a la gente Pero en sí Resumiendote mi vida Creo que Desde chavo Podría decirlo así Desde que tenía Como once años Que le empecé a entrar A la guitarra Pues empecé a escribir Mis primeras canciones Parte de estas canciones Que tenemos ahora Pues son parte De la historia Cuando era un chavo De once años Trece años Pero con el tiempo Va madurando esa música ¿Verdad? O sea, sabes que Con el tiempo Pues la música va cambiando Así como nosotros Vamos cambiando Pues también me gustaría Comentar que Con el pastor Pues tenemos ahorita Unos proyectitos Por ahí adelante Que trabajar ¿Verdad? Creo que para mí Lo esencial La música No tiene que ver Con religión No tiene que ver Con política Sino que sea la esencia De lo que nosotros Queremos hacer Con nuestra vida De lo que queremos Enseñar a estos jóvenes A esta población De patojos Que viene adelante Y poder ser Un camino Pues para ellos También ¿Verdad? ¿Sabes qué? Me gustó eso que dijiste Que la música No tiene que ver Nada con política Y la verdad Es que sí La música pienso Que es universal Y en todos los sentidos Debería ser armoniosa ¿Sí? En todos los sentidos Por ahí no La música no debería De venir Y separar Amistades O provocar Rencores Envidias O lo que sea ¿Verdad? Así es de que Espero que cuando Produzcas el disco Cuando tengas el disco Podas venir Y nos des la Ahí sí que La primicia La primicia Claro La premier Pero bueno Aquí a momentos Ojalá Ojalá podas Tener la invitación Ahí sí que ya hecha Muchas gracias Ni bien lo tengas Por favor Nos indicas Y bueno Vamos a tratar De darte el tiempo Que te mereces Así es de que Amigos Amigas Vamos a escuchar A nuestro Invitado De ahí sí que De la ciudad Capital Pero prácticamente Viviendo ahora Aquí con nosotros Bayron Cristales Adelante Te ves Pienso que no importa Prefiero hablar de ti Solo existen cosas tontas Cuando no estás aquí Siento que contigo Lo pude entender En mi mundo no estoy loco Tú lo puedes saber Y acércate Solo te quiero sentir Y bésame Solo te quiero vivir Tantas cosas yo daría Por tenerte aquí Bajaría las estrellas O te haría subir Así Pasaron dos semanas Y yo sigo sin ti Ahora que ya sabes Lo que siento por ti Es que solo quieres Un poquito de mí Es que no sabes otra cosa No sabes mentir Hey Acércate Solo te quiero sentir Y bésame Solo te quiero vivir Tantas cosas yo daría Por tenerte aquí Bajaría las estrellas O te haría subir Y déjame Solo te quiero sentir Y bésame Solo te quiero vivir Tantas cosas yo daría Por tenerte aquí Bajaría las estrellas O te haría subir Así Un poquito de lo que estamos Arreglando ahorita Es una de las nuevas Muchas gracias En realidad Es la primera vez Que escucho esa canción Pero hey Tiene su hook Tiene su Ahí sí que es su gancho Tiene su movidito ¿Verdad? No, está rica Te felicito Muchas gracias ¿Tienes otro tema? Pues sí Tengo una de las Más viejitas Pues Me gustaba antes El rock and roll Les quiero mostrar algo De lo que hacía antes Que siga usando el rock and roll Siempre y cuando No digan cosas negativas Para nada Eso Dice Oye nena dime ¿Cómo estás? Oye nena dime ¿Cómo te va? Solita vas Y caminando estás Y yo contigo Me quiero casar Oye nena dime ¿Cómo estás? Oye nena dime ¿Cómo te va? Me volteaste a ver Y no sé qué hacer Y como un loco Me dejaste esta vez Oye nena dime Oye nena dime ¿Cómo estás? Solo quiero decirte Te quiero Te amo Y como un loco Y como un loco Y como un loco Me dejaste esta vez ¿Verdad? Sí, sí, sí Es lo que Lo que realmente He estado componiendo ahí La verdad La verdad es que son La verdad que estoy Impresionado La verdad que Te quiero invitar de nuevo Porque Tenemos que Platicar más Y bueno Tus temas son buenos Tu música es buena Gracias Gracias Estás apuntado ¿Verdad? Va a ir la próxima vez Eso estamos Eso Ok Amigos, amigas Fue Bayron Cristales Vamos a seguir contactándolo Tenemos algunos planes por ahí Atrás de cámaras Estaba cantando Una canción de Jarabe de Palo Por ahí muchos la conocen Sí Por un beso de la flaca A ver Tocales un pedacito Yo sé que te gusta esa canción ¿No? Me encanta En la vida conocí Mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana Tremendísima mulata Cuarenta kilos de hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan A ver Rafa, ¿cómo dice? Por un beso de la flaca Yo daría cualquier cosa Por un beso De ella aunque solo uno fuera De ella aunque solo uno fuera Oh no De ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso De ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera No 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 No